listo y así empezamos la sesión 218 de test de wifi hoy es viernes agosto 30 del 2024 que dice alejandro empecemos en orden alfabético por allá en suecia no muestra todo tranquilo 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 ya empezando el fin de semana estoy de suecia nos vamos a españa que dice la madre patria bueno pues estudiando preparándome para exámenes te ves raro sin la guitarra si usted dice es david no creo que sea alguna certificación si a ver si a ver si a ver cómo va bueno y daniel que dice méxico todo tranquilo todo tranquilo esperando a ver a ver hasta con el gobierno que empieza en un mes ah si desde el que eligieron en junio bueno si ah bueno y que que remedio eso en todas partes está por con lo mismo en eeuu están que que trump que herdis que sí que no que esto que el otro está conmovido y luis que como está zarazota hoy caliente y húmedo como siempre eeuu si ayer se la pasó lloviendo y hoy está soleado de nuevo y ah así está ah bueno que dice edwin medellín ya está como mojado el viejo edwin está lloviendo que a ver que está en en mute está en silencio llevan el carro a ver que va conduciendo pero no se oye nada tiene el que dice no se le oye y carlos carlos mandes ahora sí o que que o bien o que donde andas no por acá rumbo a la casa en dalas trabajando que más bien o que como le fue en pereira o en donde la que andaba en salento excelente por allá muy bonito todo bonito señor recomiendo hacer la ruta del café si y como es la vuelta de donde a donde es una finca cafetera una finca cafetera y allá le explican todo el proceso del café y los cafés de calidad que se le exportan no jodas eso está bueno a ver a ver carlos hernández que dice carlos que no puede hablar hola buenos días buenos días a todos o buenas tardes como estáis si si yo estoy finalizando el verano ah bueno eso se extiende a veces empieza temprano y hasta más tarde y luna que dice no habíamos empezado a hablar mal de nadie porque no había llegado luna estamos todos esperando calmaditos y todo ahora que llegue luna exacto exacto bueno para empezar a hablar mal de alguien no porque llegó luna pero resulta que cajao sacó la versión 11.6.2 que con eso se resolvía el problema de de que los los canales psc era lo único que se podía escanear en en un computador en en windows o mac con con el cajao ai pro al hacer un survey se podían solamente escanear canales psc es decir a ver si comparto por acá como no tengo el psychic a la mano le comparto pantalla ahora comparto pantalla y ustedes me dicen si mi pantalla está en su pantalla pudieron instalarlo porque yo lo quise instalar cuando lo liberaron y me salió un error ah entonces porque si yo hasta donde yo entendí creo que duró como dos días la quitaron porque tenía un problema en la en el instalador no en el instalador no era un problema con el idioma según ellos en la con la unión europea algo algo mejor dicho que tenía que ver con el idioma pero al parecer era pues algo más grande porque la quitaron y ya va a salir la 11.6.3 pronto ah ok si entonces yo ese día he estado trabajando de madrugada me abrí el 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 oye salió una nueva versión vi lo de los canales pcc dije ah pues de aquí soy cinco intentos de instalación dije no tengo que trabajar y nos vemos si entonces oye mira aquí en este aeropuerto donde estoy en Dallas ah muy buen ancho de banda de 6 gigahertz de 3.20 puedes usar canales hasta de 6.40 acá acá no hay nada entonces el problema que no es no es secreto a estas alturas es de que con el computador con el cajado ahí pero solamente se podían escanear canales pcc es decir los que están aquí en rosado estamos utilizando la herramienta de adrián granados sí sí entonces solamente no hiciera de 40 80 o 160 detectaba bien como hasta el 133 y ahí creo que hay otros problemillas donde de aquí para arriba todos los muestra 20 así sea un canal de 40 o un canal de 80 igual los muestra 20 pero bueno eso ojalá lo arreglen con esta nueva versión que va a salir entonces esta versión supuestamente ya permití escanear todos me encanta tu optimismo estas canales que no son pcc el 1 el 9 el 3 el 17 todos esos no se podían escanear en el ipad sí en el ipad se pueden escanear pero no se podía en el en el computador supuestamente y por ahí tenía a ver si tengo por acá que tenía Mateo que habían puesto en linkedin que hasta cómo hago para encontrar el el de Cajau aquí o qué no para escribir uno nuevo el de Cajau o Matthew Starling tal vez Matthew Starling creo que le había puesto este a ver tomo algo para ver este más grande de que ya aquí se pueden escanear todos los canales y ahora qué va para Europa y al publicar ese ese vídeo puso algo de que el problema que tenían anteriormente o simplemente como un nuevo feature y nada más un nuevo feature yo creo claro no cómo van a decir que tenía un problema eso no van a decir un problema a ver hay una versión nueva super wow wonder espérate ahora puedes configurar el sidekick 2 para escanear en cualquier canal incluir los no PSC bueno 6 gigahertz era muy sutil pero sí que reconocen el problema vamos adentro de iPro Desktop bueno en el Survey App se podía hacer igual yo creo que es un reconocimiento indirecto porque no lo ponen directamente no dicen se resuelve el problema suena como un nuevo feature exactamente suena como que ahora sí puedes escanear como que antes no podía porque bueno no estaba por ahí una nueva función suena más que a ver acá creo que porque no era necesario ni siquiera eso dice bueno ahora sí ahora sí puede pero te damos una función más por ser buen cliente por ser buen cliente no extra cost dicen por ahí no un costo adicional entonces pero no pero eso es bueno eso es buena luz porque igual ya dos años después o año y medio después ya los positivo maestro por favor porque estamos hablando en serio escuché de una fuente muy confiable que los problemas del PsyKey van a ser difíciles de resolver lo que tú decías parceros ¿verdad? tiene que ver con un problema de plataforma ay o sea que ahora dentro de poco vamos a hacer un PsyKey 3 ¿no? no sé no puedo afirmar voy a agregar Alejandro tampoco puedes mentir voy a agregar voy a agregar a Alejandro al club de optimismo de luna la 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 inflación ni perjudica ni beneficia sino todo lo contrario bueno a algunos los beneficia sí a los especuladores los beneficia sí sí pues de eso viven pues bueno ya ese problemilla no sé qué otros obviamente yo creo que pues sí había otros que están documentados también donde el ancho de canal se muestra mal donde en la aplicación muestra los los nomás el primer es el ID de cada radio o sea si en un radio tienes creo que en el Network Overview no sé si utilizan el iPhone o utilizan el iPad Network Overview da una visualización muy parecida a esto no que puedes mirar y tienes columnas y puedes agregar columnas y demás creo que el límite son 10 tal vez se lo expandan pero pero entonces el problemita que hay allá es que por ejemplo si yo tengo este AP o este radio y este radio tiene estos cuatro SSIDs esta herramienta que es el Cajao Analyzer y dentro del Cajao Analyzer está el Network Overview que muestra el primero el primero que empiece a anunciar ya los otros no se ven solamente muestra el primer SSID y la otra es de que los los SSIDs no transmitidos los que van incluidos en el múltiple SSID element no aparecen tampoco eso ya sería en SSID yo obviamente no estoy en casa y no tengo así pero entonces ya ya lo veremos después entonces son otras cositas que están ahí por arreglar y si dijo el Cajao pues internamente entonces públicamente se lo ha hecho que hay un algo con el parsing de 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 pues como se como se cifra que es como dice parsing en español o sea como se dice es que mira parsing puede ser mapear mapear pues como mapea o como decodifica no no sería también pero parsing es algo así algo así por el lado pero entonces bueno yo no sé otras herramientas como lo estarán haciendo si ellos también estarán teniendo el problema mi mi preocupación es lo de Cajao obviamente porque pues eso es lo que hago y eso es lo que con lo que ayudo y eso es en mi mundo mejor dicho ahora pero entonces es preocupante que si uno va a hacer un survey primero en esa aplicación no vea todos los SSID que están en el aire segundo que no vea el ancho de canal correcto de los de los apps que están siendo anunciados y la otra cuestión es de que los SSID no transmitidos no se vean tampoco entonces ya ya veremos ojalá en estas versiones que están saliendo ahora se componga todo eso pero pues hay que tener en cuenta que claro es que como en tanta en tanta plataforma porque tienen Windows tienen Mac tienen la nube tienen el IOS el Android pues también me imagino que en recursos están cortos pero pues yo creo que eso para el para el cliente final no es excusa que uno pague 12, 15 mil dólares por el producto y entonces si no le funciona y no, no pues hay que entenderlo es que tienen mucha aplicación y mucho que hacer Luna no no acepta eso como excusa no Luna no bueno esperemos a ver cada día me resigno más a que vamos a tener que invertir en otra herramienta camina en paralelo 15 mil dólares eso es es una noche como decimos en dominicana a ver no quiero ser negativo pero cuesta cuesta creer que muchas empresas van a migrar tan rápidamente de Cajau a otro producto o sea hoy en día el que le puede hacer competencia camina o sea y hay mucha gente que todavía muchas empresas son reacias a moverse de Cajau a Camina si pero yo creo porque mira por ejemplo acá que 6 gigahercios no me funciona y estoy a cargo del aeropuerto de acá pues me da igual porque pues no tengo ni pizca no tengo ni un solo APE en 6 gigahercios si a lo mejor si yo soy un cliente de Cajau y no tengo 6 gigahercios ese problema no me afecta entonces por eso para qué me voy a mover pero el día que diga voy a hacer un despliegue que voy a cambiar que sé yo 1200 AP no sé cuántos habrán aquí en todo este aeropuerto que es muy grande como 5 terminales y son enormes tal vez no 1200 que sean 500 y pones 500 AP y tienes que hacer validación y tienes que empezar a ver y empiezas a ver de que unos SID no se ven de que uno no muestra el canal de ancho correcto de que si me entiendes ahí ya empieza uno a sentir el impacto porque no te afecta seguramente pero pero como claro aquí vas a migrar a Camina Camina es un producto realmente que puedes hacer la competencia y voy a el Cajabo o no yo diría que sí porque muchas muchas de las personas con las que yo he hablado o lo están probando o ya lo están usando o están usando los dos en tándem lo están usando así en paralelo para diseño para diseño sí porque para Survei la realidad es que a Camina todavía le falta ese es el punto que iba a preguntar porque para diseño se ve muy lindo pero para Survei todavía me parece como tú dices le falta pero pero aquí aquí no está mi humilde opinión desde el punto de vista del Cajabo el Cajabo muestra mucha cosa y es muy completo y es la herramienta que todos tenemos que hemos usado la mayoría de ustedes los he conocido por medio de clases del Cajabo y es lo que ha mandado la parada por más de una década digamos ya bueno tal vez no la década pero sí la década sino tal vez no mucho más pero igual es lo que hemos estado utilizando y sí es muy completo pero la realidad es de que así Camina sea menos completo pero haga lo que hace bien yo creo que en ciertos casos le va a ser más útil a alguna gente que ya nos hemos encontrado de esos casos en la vida real donde la gente dice si no estás viendo todo lo que hay en el aire y Camina aunque no te muestre una cantidad de otras cosas te muestra lo que hay en el aire pues ahí ya tiene una ventaja de que no vas a estar coleccionando datos que no son reales porque nos ha tocado complementar me ha tocado también proyectos complementados con Wi-Fi Explorer tres pantallas de lo que hay en el aire Camina no está cerrado a herramientas en el ecosistema entonces puede ser opción como tú dices el Wi-Fi Explorer de Adrián Granados con Camina creo que ese es una ese es un combo virtuoso ¿verdad? y es lo interesante cuando estás abierto a las herramientas del ecosistema donde dices bueno yo no soy maduro en esto pero no estoy peleado con el mundo ahí sí puede haber una gran diferencia yo creo que a medida que vamos avanzando y la gente necesita más integrar con APIs y demás los que tengan esa flexibilidad y esa visión más abierta son los que los que van a ser más acogidos entonces no sé hasta qué punto eso vaya a ser un diferenciador para el promedio la persona en promedio pero entonces yo creo que todo va a apuntar a ser ya y como ya todos hablan de hacer diseños sin paredes y de AI y todo yo creo que este ambiente está bien bien interesante ahora ¿qué más hay por acá? ¿qué dice Víctor? por ahí apareció el Víctor ¿qué más bien o qué? todo bien todo bien ¿cómo va Cisco? bien ahí va Víctor Víctor es el nuevo amigo que tenemos desde la semana pasada que me va a hablar Víctor espera o hay que decir ya Don Víctor espera pausa el video hay que decir Don Víctor con respeto y hay que ah sí ah juega madre y ahora qué pasó a ver actualíseme que no no me he visto la sesión de la semana pasada claro ahí tienes que mirar la grabación la pausa espera la pausa bueno seguimos acá a veces hay que pausar pero pues nada de qué preocuparse los que no están viendo esto en vivo y en directo entonces tranquilo o sí el video es por algo ¿sí o no? de quién habrán hablado mal ¿no? preguntan los que llegan ahí tarde dicen ¿de quién habrán hablado mal? por los que ven el video después ¿no? aquí no hablamos mal de nadie estamos hablando de la rosca del club del club del club el club de los de los teletubbies de los exclusivos de los exclusivos listo ¿qué más hay entonces para esta semana después WLPC ya está encima estamos como a dos meses a dos meses larguito ¿no? porque ya oiga agosto ya caducó ya eso por acá que es más derecho me abrí una ventana por aquí si la tengo no la tengo bueno ahí tenemos Eusebio tenemos una gente nueva que no conozco que viene a a WLPC México estamos alrededor de unos 20 ya inscritos entonces tenemos Víctor tenemos un par para la clase de CWNA tenemos otros para la certificación de examinar recuerden que si van a venir a WLPC México que va a ser del 9 al 12 de noviembre van a haber tres días de bootcamp los que han estado pues son tres días de clase intensiva de CWNA y de Aminara de CWNA la va a estar aquí nada más y nada más que don Víctor Bautista de CIR y va a estar también Diego Huertas el señor de señores se dice va a venir acá y nos va en México a dar la certificación Aminara la segunda en español la primera se dio en en Valencia España en Valencia entonces ya esta va a ser la segunda y ahí vamos precisamente hablando de eso de que el landscape el terreno en esto de surveys y diseños está está cambiando Aminara ya tiene otros jugadores en la cancha y ya ya se va se va moldeando este ambiente tal vez ahora no se siente mucho porque nosotros cada ocho día hablamos de eso es muy normal pero a medida que va avanzando la cosa ya después miraremos hacia atrás y decimos te acordás cuando el cajao era el primero y era el único y no había más y ya quién sabe fue que el cajao bueno hay quien quien le toca documentar Air Magnet sí claro le tocó Air Magnet como herramienta predominante claro la única era la única no había más y pues era lo que había y que y cada cuánto nos quejamos de la pantalla azul de la muerte que pasaba pues si pasa ya sabíamos que iba a pasar era cuestión de saber de esperar cuando llegaba el diablazo y como que pues no había quien quejarse y no había forma de arreglarlo y con eso vivíamos hasta que salió lo mejor eso es lo que pasa cuando hay un monopolio lo mismo que pasa cuando fue un monopolio no había que quejarse porque era lo único que había y si te gustaba bien y si no te gustaba bueno no te quedaba otra no hay opción no tienes otra pero ya pero ya cuando hay otras y que tienes demos y las puedes usar y las puedes probar y si algo te resuelve un problema pues eso ahí ya la decisión es muy sencilla por más que hayas que hayas puesto ya ya la la decisión a nivel empresarial es necesitamos que funcione listo entonces ya después de pues antes de WLPC México obviamente viene WLPC Praga vamos a estar allá del 20 al 25 de octubre entonces esta es la la siguiente ya está viendo también tenemos los los bootcamps y y los y los ya definidos ya desde allá estaremos haciendo una sesión y mostrándoles más o menos cómo es la cosa dándoles la actualización de siempre y antes de eso puedes ir al hospital y saludar saludar a los que te cuidaron yo se acuerdan empezamos de atrás para adelante México antes de esa Praga y antes de esa voy a estar en en Wifi Now en Ginebra en 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 Suiza 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 un compañero que tuve en Cisco hace 20 años que le quemen su pasaporte porque ya no tenía donde ponerle sellos no lo bueno es que ya cuando llega uno acá nomás le escanean le toman una foto y ya no no le ponen sellos antes y eso entraba sellos entraba sellos ya nomás te miran y ya no tienes ni que mostrar el pasaporte el que llegué eso lo pasan a uno como se llama ese programa global entry aeropuerto exactamente no es global entry lo que dijo lo que acaba de decir como es global entry global entry global entry te pasa con foto el sello en el pasaporte tengas o no tengas global entry tú lo puedes pedir pero alguna gente no lo pide yo no lo pido pero mira que esos programas como el global entry como es que le llaman en en canada le tiene otro nombre nexus nexus si se llama nexus es de que de que se volvió tan popular y vendieron tantos de esos que ya la fila a veces es más larga en global entry que entras por la fila normal la pregunta es creo que en global entry nomás pasas a un a un kiosco escaneas el pasaporte y check ¿no? si pero a veces hay 40 personas en este kiosco la diferencia parce creo en mi experiencia en yo no uso global entry es que hay pocos estos días hay pocos agentes de migración en las estaciones y las filas se hacen muy grandes entonces tú ves tú ves las islas de ¿cómo se va a llamarle? islas de verificación hay 20 y hay tres oficiales de migración atendiendo y esos tres oficiales de migración y a veces si hay tres hay muchos exacto yo estaba uno o dos o dos es correcto y por obvias razones atienden primero a los ciudadanos americanos antes de los ciudadanos americanos a las tripulaciones y ya hay lo que va llegando del resto del mundo los diplomáticos los diplomáticos ah bueno sí 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 entonces el global entry no se hace tan mala idea porque aunque haya 40 personas y solo es pasarlo pero yo he llegado días donde habían dos recibiendo casillero uy mira el globo ya no sale güey hay que hacer las dos así ya no sirvió te distraes con la mariposa ¿cómo te distraes güey? oye entonces que íbamos aunque que una vez llegué y aunque habían solamente dos cajeros o dos oficiales recibiendo la fila de global entry estaba más larga que ahí con dos cajeros no más con dos oficiales entonces y eso también depende del aeropuerto por donde llegue uno de los peores aeropuertos yo creo que sería el JFK es uno de los más difíciles para llegar difíciles para salir también no para todo eso desde que yo me acuerdo hace 25 años ese aeropuerto estaba bajo construcción y eso cada vez que uno a veces no hay buses de un lado a otro yo una vez llegando con mi familia de República Dominicana precisamente Luis llegamos ahí teníamos escala y no había forma de llegar de un aeropuerto al otro no supo caminar salir el terminal caminar por la calle que estaba en construcción entrar al otro terminal pasar otra vez por seguridad y hacer todo y ya cuando llegamos ya dijeron ya la puerta es el rumbo eso ya a mí me toca viajar ahora en diciembre a la JFK así que esperemos que no me toque ve preparando tu check-in sí sí entonces es el hecho que no tienes que quitarte los zapatos por eso yo lo tengo para revisarte no tienes que quitar los zapatos para que no te ganes los piesesitos no para que no huela para que no huela mal cuando se saca demasiado demasiada información sí eso es rápido no yo creo que antes cuando se viajaba para las clases con la maleta y el equipo y todo eso tampoco le hacían a uno sacar todos yo nunca me llegué hay algunos países que sí pero tú sabes que hablando de eso en la comunidad europea hay aeropuertos que tienen un sistema nuevo de escaneo que tú puedes pasar con los líquidos que quieras ya no está la limitación de los 100 mililitros y tampoco tienen que sacar el ordenador de la valija pero como todos los aeropuertos depende por qué máquina claro pero ahora lo han cambiado para el partir del 1 de septiembre lo van a exigir en todos los aeropuertos de que controlen y que sea solamente 100 mililitros es porque porque no todos los aeropuertos tienen sistema nuevo de escaneo entonces toda la Comunión Europea se puso de acuerdo que van a exigir a todos los aeropuertos hacer el mismo control hasta que todos los aeropuertos de la Comunión Europea cambien por las máquinas nuevas cuando todos tengan las máquinas nuevas no van a tener más la limitación de la cantidad de líquido ni de que tú quites el ordenador del maletín o del maletín del maletín entonces lo han quitado porque Suecia el aeropuerto de Suecia tenía los nuevos escáner entonces tú podías entrar con un litro de agua y no te decía nada lo escaneabas y no te decía nada pero ahora como la Comunión Europea exigió eso entonces ahora vuelven un paso hacia atrás y te vuelven a exigir 100 mililitros como máximo pero una cosa que yo nunca entendí es que solamente en un recipiente puedes llevar 100 mililitros pero puedes llevar 50 recipientes de 10 mililitros o sea que cuál es el propósito de eso si alguien va a mezclar algo pues llevo 10 llevo 10 y los mezclo y yo tengo un litro bueno esa fue la esa es la discusión que tenía también de limitar la cantidad o sea no solamente los 100 mililitros sino la cantidad que tú puedes tener o sea máximo un litro dividido en 10 pero complicado bueno ya estamos opinando de aviación pero complicado que en el rayo ACX en la cromatografía no salga una substancia explosiva explosiva sí y creo que pero por lo general una sustancia no es explosiva a veces con otra sustancia ajá pero pero tienes los reactivos los componentes los componentes los tienes identificados en la cromatografía pero no es como estoy hablando de algo que no tengo idea de lo que estoy diciendo no 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 pero va relacionado a los 5 GHz y a los 6 GHz la frecuencia de radio es para mezclarlo con el wifi para poner ahí que existe entiendo y es como como ese que sacaron una máquina que le permiten ver los huesos los rayos X que sacaron el ultrasonido para que le permite ver bebés y dicen todavía tienes que meterme el dedo para hacerme la colonoscopia no mami no no el examen de próstata el examen de próstata el examen de próstata yo no yo no conozco tu doctor pero revísate porque ya ese examen lo hacen con sangre lo hacen con sangre yo creo yo creo yo no a mí no me lo han hecho todavía le han platicado el primo de un amigo no no el primo del amigo de un amigo como te han comentado no te han contado tú no lo has hecho te dicen se comenta se rumora no la colonoscopia ahí me la hicieron no hace mucho ahí me pusieron a dormir cuando me lo pensé ya desperté ya terminé pero dice que es un examen que hay que hacerlo después de los 50 bueno para ah no yo estoy muy joven no no a mí todavía no me toca eso por gusto ya lo otro año y te hacías de hacerlo dormido eso lo pidió la próxima no me duermo dice ya 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 esto está decayendo esto está decayendo cómo llegamos a hablar de la próstata cómo llegamos a hablar de eso qué pena Ariadna discúlpanos aquí que estos muchachos se aplica para todos pero bueno es una reunión de amigos y amigas estamos de amiguis a Ariadna entonces la reina del wifi esta semana así que si algo te molesta no hay no que digas y aquí lo lo modificamos en caliente no te preocupes bueno y entonces qué más hay que me he perdido yo he estado bien ocupado qué ha pasado tengo escuchar sus comentarios que en una novela de lo que llamas cómo dices más wifi es menos wifi más no es mejor bueno eso es lo que me ha pasado a mí cuando empecé a trabajar en Scania la política que tenía la gente que trabajaba cada nueva sala de conferencias era agregar un punto de acceso un AP o sea no importa si el otro estaba a un metro de distancia era un AP más era mejor para ellos claro y es que por eso siempre hablamos de que el wifi es contraproducente porque uno piensa que va a hacer algo y hace otra cosa inesperada tiene sentido agregar más AP pues tienes más wifi pero la realidad es que más AP es menos wifi podemos mostrar esto en estar compartiendo Daniel yo lo que siempre digo que lo bueno y lo malo no creo que haya problema por ahí aparece el logo de la empresa nada más pero no creo que tenga problema es una plata mide aproximadamente 140 metros de ancho y como 200 de largo lo que se ve ahí es aproximadamente la mitad la parte de arriba son oficinas es una alta densidad de AP la parte inferior es una planta de producción de hecho están produciendo baterías para los autos eléctricos y se quejan de que tienen muchos cortes el típico la reunión de Teams que se corta que se congela etc yo tengo un problema con Teams y con muchos ordenadores que tienen Windows 10 es un problema de driver cuando tiene es reconocido por Microsoft o por Cisco ese que perdón que Cisco que todo es Cisco el primer problema viene por por este vigencia del producto digamos ya le pidieron auxilio a Cisco y Cisco dijo lo siento los equipos son obsoletos o sea es un 55.08 y son AP son 1600 debe de 15 años si son 3700 pero fíjate que hay un problema de drivers con con muchos ordenadores que tienen Windows 10 y el creo que es el Intel 210 después de más de 15 sesiones de Teams se empiezan a desconectar y bueno es un problema que hemos tenido entonces lo que lo que hemos hecho y está relacionado bueno en este caso tú tienes el 37.02 ¿no? los AP los 91.20 y era más que nada relacionado con AX con el protocolo AX después de Alejandro Luna ¿tienes algo? nada más preguntar porque nos fuimos o sea el problema solo es intermitencias con Teams o una mala operación de Teams y si es solo Teams ¿no hay queja del lado de la red cableada? no en general cuando yo tengo entendido no es generalmente Teams lo que se quejan lo que yo he visto no he podido tener la oportunidad de capturar información del aire lo que están ahí es parte de un log del controlador de wifi y por ejemplo algo que me da la atención lo he visto muchas veces es este mensaje que dice aquí de autenticado razón 108 primero se desasocia con ese razón 1 siempre te quedas en ceros porque siempre el razón 1 es desconocido y eso que significa desconocido lo poquito que encontré de ese código de 108 mencionan que tiene que ver con DHCP el dispositivo se desconectó porque no hubo una renovación correcta del DHCP así es ¿Quién está suministrando DHCP en ese ambiente? debe ser un servidor que está en otra planta no estoy seguro si está en Detroit o está en Toluca mismo pero debe estar en otra planta donde está el DHCP y revisaron el ¿cómo le llaman? el pool DHCP que no esté lleno si está en otro país por lo visto uno de los errores más grandes es tener DHCP centralizado en diferentes cintios por favor no te lo puedo asegurar no sé pero por ejemplo algo que me encontré curioso Daniel estoy mirando la IEEE del 2020 hay un ah pero esto no sé esto yo creo que es status code te voy a hablar algo de que no haya es que hay una cantidad de reason codes si no tienen el de la IEEE del 2020 lo pueden descargar la IEEE punto org descargan la pueden crear una cuenta y es gratis ahora descargan el archivo virtual si quieren se los puedo pasar por el chat pero estoy mirando esto de status code si algo habla de potencia 108 energy limited operation reasociación ah pero porque tú recibes otro porque este es de reasociación rechazada o desasociado porque la operación limitada de potencia no está soportada por el AP pero entonces en el caso tuyo yo estoy sospechando más bien que el problema es porque hay exceso de AP o sea en algún momento el cliente hace roaming y cuando intenta conectarse con otro recibe respuesta de muchísimos y se perden y ese es un problema bien conocido y ese es un problema bien conocido Daniel porque si el mapa de calor muestra que hay señal pero si hay muchos AP y es que hay muchas cosas que analizar cuántos SSID hay porque puede que haya clientes que estén pasando de un SSID a otro SSID que estén pasando de un radio a otro radio del mismo AP porque si el mismo SSID está siendo anunciado en 2, 4 y 5 eso le da más opciones a los clientes y son los clientes los que empiezan a tomar decisiones de a dónde me paso en base a qué a fuerza de señal al primer SSID que me contestó y entonces en ese caso lo que sí hay que hacer es analizar más a fondo cuáles son todas las opciones que tienes y pues por la lista SSID me dice si después hay que editar esto un poquito quitar el video de los nombres mira por aquí esto lo saqué con el porte que tiene cajado el genérico digamos el que tiene por default vi esto por ejemplo el nombre de la compañía puede salir porque yo sé que compañía es esa yo lo edito no mencionemos el nombre pero sí ok espérate aquí esta es la interferencia de canal de en 2.4 en todos hay más de 6 AP de hecho la nave tiene 42 access points originalmente esa nave la usaban para manejo Daniel te voy a dar otra otra indicación de por qué si hay muchos AP mira por ejemplo en 2.4 está a 2 milivatios de potencia eso ocurre cuando yo te veo en el canal 11 yo estoy en el 11 y veo más en el 11 entonces RRM que hace pues baja y te sigo viendo te sigo viendo los AP los AP el transmit power control el algoritmo entonces lo que pasa es esto mira ahí te va a tocar o ya sea sube un poquito la pantalla la página súbela un poquito para ver los SSIDs en 5 no mencionemos el nombre oh me desconecté no no sigue sigue ah bueno sube Daniel sube la página para ver los SSIDs en 5 y esa cantidad de SSIDs también también Daniel sube sube la página o quien está compartiendo son SSIDs en 2.4 y 5 en 5 ah listo Daniel sube la página por favor para ver los SSIDs de 2.4 y de 5 voy al contrario ah los SSIDs están hasta el final no Daniel no 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 ahí están ahí lo estoy viendo a la derecha ahí lo estoy viendo a la derecha en la página no sé en qué página tienes que bajar un poquito la pantalla yo estoy viendo el documento de Word que tiene Toluca subele subele quiero ver los SSIDs en 5 página 12 no no baja un poquito la pantalla muestra muestra lo que sigue hacia abajo es que estoy viendo los SSIDs en 2.4 solamente muéstralo de 5 o no estás compartiendo pantalla solamente compartiendo el documento de Word si estoy compartiendo si pero no veo los de 5 solamente veo los SSIDs en 2.4 sube la pantalla no entiendo por qué no ves que estoy cambiando de página no está quieta ¿cierto? si está quieta se congeló la pantalla no se ve que está cambiando de página voy a interrumpir y volver a compartir hágale mientras comparte nuevamente ahí pegué en el chat o en un problema conocido no creo que sea el caso de Daniel porque es relacionado con bueno por ahí sí porque está relacionado con muchos productos con los 28.00 también que es un problema que después de más de 10 clientes o 10 sesiones de Teams se empiezan a desconectar es un problema conocido es un bug en Cisco muéstrame uno donde aparezca 2.4 y 5 donde aparezcan los dos bájale poquito bájale poquito que se vean los SSIDs de 2.4 y 5 en la misma pantalla eso hay mero hay mero hay mero entonces a ver mira por ejemplo el último en 2.4 es el primero en 5 el otro el i guión también es igual el único que está solo en 2.4 es el de guess los demás todos están en las dos bandas sí pero entonces todos los otros corporativos lo que va a pasar y que se va a dar mucho es de que se pase de un AP a otro AP y cada vez que se hace roaming si no hay roaming rápido eso va a causarle que los clientes empiecen a experimentar eso y a eso se suma el problema que le hizo Alejandro de que después de tantos clientes empieza a tener problemas o sea hay espacios para mejorar mucho en la red pero definitivamente van a tener que empezar a pagar AP de 2.4 pero también también le puede pasar le puede estar pasando que el cliente esté haciendo saltos de 2.4 a 5 porque está compartiendo sí, sí, sí claro, claro, claro porque no solamente se pasan de de hecho algo que nos pasó en 2 máquinas y solo como experimento las forzamos a que estuvieran solamente en 5 una mejoró dejó de estar este tiene tantos problemas y otra empeoró el hecho la que empeoró tiene una una tarjeta que ya soporta AX o sea más nueva ¿no? no puedes ver cómo saco un estándar si tienes múltiples tarjetas mientras sigue haciendo dominio del cliente la forma de cambiar la decisión del cambio de BSCID driver size como estrellas en el cielo y gente creativa el doble de eso entonces no tiene solución por eso es que los fabricantes han optado por engañar a esos algoritmos y pseudo controlar el ROM digo pseudo porque no siempre lo logran hay 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 clientes muy persistentes sí y lo que pasa es de que si la mejor y lo que he encontrado yo lo mejor es de que no le des la opción al cliente entonces los digamos haz un ensayo haz una prueba Daniel digamos de un SSID de esos donde tienen los de Teams ponlo en 5 gigas solamente y entonces de hecho el problema que tengo eso no lo puedo mover yo nada dependemos del problema para que le muevan primero es convencer al grupo en Estados Unidos para que ellos le pidan al proveedor que haga el cambio pero los jueves ponen solamente en 5 claro y la otra cosa es que como hay tantos APs y se ven y la potencia ha bajado tan bajo cuando baja la señal baja SNR cuando baja SNR baja la modulación y vas a tener una mala experiencia ¿cuántos APs se escuchan en el área en un lado se escucha más de 10 APs en dos pero ¿qué tiene ese AP con antena externa? todos son 3702 con antenas internas ¿y es espacio abierto arriba? con antenas externas pero están en otra área en oficinas ¿pero es espacio abierto? es una nave originalmente la nave se usaba para manejo de materiales y había un montón de racks ¿a qué altura están puestos los AP con antena interna? pues cambiaron el uso de la nave pero la red wifi no se cambió nada ¿pero a qué altura están la gran mayoría están a 7 metros de alto bajaron algunos a 3 y medio pero la gran mayoría están a 7 metros y con antena interna ¿no? correcto 10 bueno ahí tienes un gran problema también en 5 gigahertz igual ya veo en toda el área más de 10 AP lo que pasa es que ahí tienes un gran problema está muy alto para tener la antena interna a nivel del piso la señal va a decrecer mucho se hace el efecto burbuja la señal se va juntando se va juntando y cuando llega cuando llega y lo peor es de que el cliente puede que abajo vea 3 AP pero todos los AP se ven allá arriba así es exactamente entonces abajo va a tener un nivel de la calidad de señal muy baja si puedes capturar algunos canales de esos el porcentaje de retransmisiones sería interesante ver eso de hecho en algún momento yo le pedí a uno de los compañeros allá que sacara el reporte de Windows se hace con NSH WLAN WLAN report marcó que veía 26 radios no va a funcionar nunca 26 radio o 26 BSCID 26 BSCID 3 en 2.4 y 3 en 5 está viendo está viendo demasiado y la utilización del aire se ve bien o sea la utilización de los canales y lo que pasa es que va a ser muy difícil acá este diseño está muy mal hecho tiene mucho muchísimo para mejorar entonces tiene que cambiar los puntos de acceso con antena externa o bajarlos a un nivel más bajo pero si lo tienes con antena interna es muy difícil controlar la señal es una nave mejor si usar antena externa a mi opinión por ejemplo una persona en Estados Unidos dice que le paguen a un proveedor para que venga a hacer mediciones y validaciones y demás y otra persona también allá dice que si vamos a invertir mejor invierte en cambiar el equipo ese equipo es obsoleto no, no, no pero sabes cuál va a ser el problema si tú pones un AP nuevo el último que haya si es Cisco que sería el 9166 y le pasas los 8 SSIDs por cada radio y los pones allá con antenas OVNIs el problema va a ser igual que va a mejorar tal vez tantico pero ya lo vimos no, no, no para mí es rediseñar todo rediseñar todo correctamente sí, sí a ver si cuál es el minimum basic grade tal vez 6 ¿no? este es otro punto ahorita está puesto inclusive está abierto hasta 1 1 y 2 megabits que los quitaran y dejaran solo 24 como mínimo y ahí fue donde se dieron cuenta de que no podían hacer nada pero es que depende del proveedor ya me atoré vamos a que el proveedor lo mueva llega un punto que la física no se puede forzar no, correcto no, no a modulaciones de un megabit no hay manera de hecho otra cosa que les pide que quitaran los MSS 0, 1 y 2 y me dijeron vamos paso por paso primero los de así voy a acabar el próximo año pues si te pagan por horas claro claro te haces millonario no ya tengo un sueldo fijo la mano bueno acumula las horas para acumulación Alex el reporte que mandaste hay que entrar a alguna parte para ver solución porque nomás detalla la problemática y así pero no correcto no todavía todavía Cisco no tiene ningún patch de eso simplemente lo que te recomiendan es que actualices los drivers les voy a poner en el chat este archivo es un archivo Excel que hizo Andrew Bonache de Revolution Wi-Fi de Revolution Wi-Fi que todavía todavía aplica maestro porque uno ve la utilización de aire por SSID y entonces es bien fácil de leer porque miras cuántos SSID tienes que en este caso tienes que como 7 vimos y si digamos hay número de radios en el canal digamos 10 que se vean en el canal entonces si estás a 12 megabits por segundo pues la utilización de aire por nomás SSID va a ser como el 16 18% pero por eso si estás ya me digamos la puedes compartir si vas a 6 ya te la voy a pasar esto es un archivo de ese ese Andrew es como como el Sheldon Cooper del Wi-Fi ¿no? que bárbaro si 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 estás transmitiendo y en 2.4 estás a 1 megabit por segundo entonces con todos los SSID y todos esos AP pues el aire va a estar jodido y si los clientes están conectados en 2.4 entonces esos van a estar sufriendo las consecuencias ¿por qué? porque el aire está tan ocupado en Bitcoin 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 todo el tiempo que cada vez que pase un paquete de Teams ya por eso es que empieza a degradar la calidad de todo ya se los pongo en el chat perdón perdón no no están prendidos todos los radios de 2.4 en experiencia requiere una cosa que no hay forma o sea por eso hice la salida de que me parecía que posiblemente es un problema de utilización del aire y ahí hay cola de ahora es mucha cola de internet es mucha cosa que yo no estoy de acuerdo ya que se fue en otro país ahorita o sea no hay forma de que nada funcione bien Ulises es como que te llevaste el micrófono de Manolo es muy bajito dejó el micrófono en el escritorio y se fue a la cocina disculpa Ulises si está hablando arriba de ti es que no te escucha esto es aquí el que más duro hable es como en el congreso que más grite ya les puse en el chat el archivo este del SSID overhead calculator está muy interesante la verdad una buena herramienta ahí Daniel puedes hacer digo para apostarles que hay que hacer una simulación con N radios de 2,4 prendidos o sea no todos y ya apagala a una potencia decente decente tú haces el diseño con los APs que están puestos pero tú organizalos cuáles van prendidos cuáles van apagados en qué canales qué anchos y demás y así ya les puedes decir hagan esto pero lo que entiendo es que Daniel no tiene el archivo en el caja o le mandan los reportes si los tengo yo ah ya bueno perdón y aunque tú no los puedas hacer ya les dices con esto aquí está lo que debería funcionar altura canal potencia lo hiciste con con sidekick 2 ah creo que con sidekick 1 también funciona y si tienes suscripción a el cajao iPro online entonces ya el survey hecho podrías agregar APs y ver cómo se va a ver si los si los moví si los puedes desamover mejor dicho funciona muy bien funciona muy bien con antenas con ovni con la intras interna cuando quieres agregar las antenas interna no funciona tú no puedes agregar antenas por lo menos la base de datos la antena no existe y no puedes regular es muy limitable el iPro yo creo que el cajao de iPro online está está unos cuantos pasos atrás yo creo que está pensado para un diseño más de oficina de campus o sea no para para warehousing ni para industria porque ahí tú necesitas muchas antenas externas y con diferentes tipos de ahora si utilizas si utilizas el JetGo esto funciona a las mil maravillas va a tener que mirar el video anterior si tú querías armar el finche mapa en 4D no toques esa llaga que parece que es extendida volvemos a abrir el mismo tema de la semana pasada vuelve el perro arrepentido con la cola entre sus patas y su mirada muy triste que sigue no sabes es mexicano sos de México vuelve el perro arrepentido con la cola entre las patas con su mirada con el hocico partido con el hocico con el hocico partido y su mirada baja como era oye me va a tocar buscarlo así estamos nosotros en algunos temas vuelve el perro arrepentido tienes que aprendértelo Luna me lo voy a aprender lo prométeme ay Dios santo bendito bueno llegamos llegando casi al final el WPC de México ¿dónde va a ser? en el Veller en el Veller en el Veller atrás del Veller les pongo en el chat espérate el mismo de hace dos años de hace dos años y del año pasado eso es ya ya tramitaste Ulises tu tu asistencia o qué ya dije que voy a ir eso así me gusta esa es la palabra de un experto el experto no pide permiso el experto dice voy a ir voy a ir yo le digo a mi jefe voy a ir me dice bueno acá tienes el papel del darte tú vas pero tú vayas vaya de donde quiera pero lo paga usted pero mandas tu sidekick de vuelta para la siguiente semana no no a ver yo creo que mi empleador es muy correcto yo dice sí está bien que tú vayas a las conferencias pero no todos los años claro en el mismo año claro yo voy a todas porque las organizo si no pero tienes tienes este tienes pendiente una que se te ocurrió que a tu apéndice se le ocurrió reventar claro ah sí esa no cuenta güey esa no cuenta no no por eso yo fui son tres porque si es cuando cuento la de Praga o sea la visita al hospital o sea después fui a Phoenix ah sí si quisiera ir ahora a Praga esa la repusieron entonces ahí en el en el Bel Air ahí está la dirección entonces ahí en el chat les puse la el enlace si van a ir registrense de una vez si no tienen que pagar ya 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 pero entonces de una vez eso si necesitan una carta de de sustentación o a su jefe entonces ¿cuándo sería la fecha de límite de pago? ah no pues antes de la conferencia igual hablamos no hay problema ¿luna? ¿el mero día? el día antes yo llego con dólares a pagar en caja llega con el llega con el maletín con el maletín la cara de Franklin bueno señores yo creo que con esto sí que llegamos al final de la sesión 218 de Tesla en Wi-Fi viernes agosto 30 del 2024 hablamos de la actualización de caja 1162 que empezaba a anunciar los canales pero por otro problemilla la quitaron y iba a salir la 1163 ahora pronto hablamos de ¿de qué más? el problemilla de que tiene Daniel en un sitio donde hay muchos APs muchos SSIDs y los es una implementación de Cisco y la queja principal de que las reuniones de Teams y todo están sufriendo calidad impresionante entonces algunas de las recomendaciones pues obviamente disminuir el número de SSIDs tal vez anunciar unos en 2.4 otros en 5 aumentar potencia apagar algunos radios en 2.4 y hablamos de WLPC ¿de qué más? descubrimos hoy aeropuertos ¿no? hablamos de aeropuertos y rayos X y exámenes de próstata y exámenes de próstata el tema más importante del día yo creí que ya habíamos librado esa aduana pero bueno listo bueno señores pues con eso nos vemos la próxima semana ya saben se les quiere gratis nos veremos el próximo viernes feliz fin de semana abrazo adiós bonito día hola a todos hola a todos hola a todos hola a todos y Marco ven a despedirte llegaste a despedirte llegué al prunal al llegar a despedirte don Marco ese es el hermano joven el hermano chico de don Marco ajá